Buenos días, querido Sergio, amigo, bienvenido, saludos, abrazos. Te espero cada viernes, me encanta este espacio, dice alguien por aquí, qué bueno. Qué hermosura. Qué hermosura. Víctor, oye, tengo que comenzar con una noticia no muy bonita y fue lo que ayer publicó Céline Dion. La verdad es que, wow, yo digo que esta es una de las artistas con una de esas poderosas voces que, bueno, nos ha hecho también delirar con su música entre tantas canciones. Por supuesto, la mayoría recuerda el tema de Titanic y es que escucharla cantar es como que se te mueve todo, ¿no? Yo incluso una vez le dije a mi esposa, me encantaría ver a Céline Dion en Las Vegas, cuando estuvo presentándose en Las Vegas durante un tiempo. Y, bueno, nunca se dio la oportunidad. Pero con esta noticia de ayer, bueno, cuéntame tú, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó o qué le pasa a Céline Dion? Sí, está sufriendo un síndrome llamado SPS, que es el síndrome, se le dice síndrome de la persona rígida. Ajá, y sufre espasmos al estilo del Parkinson, imagínate, que le impiden caminar normalmente cuando le dan los espasmos. Y además, por supuesto, no puede cantar llegando a los registros vocales de ella, que es prácticamente una Montserrat Caballé, una tipa. O sea, estamos hablando de una de las divas de la canción más importante de la historia. No solamente una cantante importante, no, no, en la historia, es una de las voces más hermosas, una de las vendedoras de discos más grandes, una de las canadienses y personas ciudadanas del mundo más, sabes, más importantes del planeta. Céline Dion es todo un ícono, verla ahí tan desprotegida, dando la noticia, vestida de negro, como de luto. Una mujer que ha estado de luto por mucho rato, porque se casó cuando era muy, pero muy joven. Conoció a su esposo cuando tenía 14 años y la llevaron a la oficina de él, porque él era un gran manager en Canadá. Y a partir de ahí hubo la conexión, empezaron a trabajar juntos y luego él se enamoró de ella, la conquistó, etcétera. Pero luego él sufrió de cáncer por muchos años y estábamos siempre con la noticia que se va a morir el esposo de Céline Dion, se va a morir el esposo de Céline Dion. Y bueno, estiraron esa, tuvo la suerte de vivir muchos años, tuvieron a su hijo y bueno, ahora se enfrenta a esta enfermedad que dice, confesó, que tiene años sufriéndola, pero que cada día va empeorando. Entonces nos preocupa mucho y la reacción del público ha sido abrumador para apoyar a esta mujer a la que admiramos tanto, una de mis cantantes favoritas. No, y además que cómo hace uno realmente para apoyarla, más allá de, no sé, de orar, de pedir por ella, pero dice, decía ella que es una de las cosas que más me llama la atención, que es una enfermedad incurable, o sea, no tiene cura. Solamente tratarse, como decía ella, los médicos nos están ayudando, pero hasta allí no logra más. Sí, ella decía, una persona en un millón sufre este tipo de enfermedad y bueno, ellos, su equipo ha trasladado todas las fechas del 2023 al 2024 a ver si puede recuperarse, a ver. Pero lo más probable es que no vuelva a cantar, porque si los síntomas continúan y esta enfermedad es irreversible también, bueno, lo más probable es que ese comunicado, esa salida al aire para hacernos que conociéramos la noticia, podría ser su despedida de los escenarios por el resto de su vida. No, y por eso lo hace de una forma tan sentida, ¿no? Que es lo que más me impacta, por eso hace ese video y fíjate tú, yo, ella lo lanzó en inglés, lo lanzó en francés, tomando en cuenta que es canadiense y hay una comunidad que habla francés, que la sigue, que es muy amplia, que es muy grande. Sí, además que ella se dio a conocer cantando en francés incluso, ¿no? Pero yo la veía en inglés y cuando la vi en francés, yo no entiendo francés, pero la vi, o sea, era el mismo mensaje, me imagino, por lo que dice, y yo dije, guau, aquí ella está, o sea, está, digamos, desgarrándose por dentro al decir esto, ¿no? Sí, sí, absolutamente, fue bien conmovedor, ¿sabes? Fue verla, fue, no sé, como que nos sacudió a todos, fue una sensación y además se ve mayor, siempre, ella era un poco cuando My Heart Will Go On, ese súper éxito de su carrera que fue el más importante, aunque todos, todos sus temas son importantes y con todo se han lucido y sus giras mundiales y su, todo su tiempo en Las Vegas, siempre se vendió como, como una mujer bien seria, pero también era sexy, o es sexy, ¿no? Pero ayer la vimos, la vimos madura, y bueno, con ese mensaje tan fuerte, de verdad que fue, fue impactante este, este mensaje, esta noticia de, de, de la retirada, la suspensión de la carrera musical de una mujer tan, tan exitosa, Celine Dion. Sí. Bueno, eh, nada, hay que seguir, y ella misma decía, pues, de alguna forma que había que, que seguir. Eh, cuéntame, ¿qué otras noticias tenemos por ahí? Sí, tenemos otra noticia bien triste, que es la de, la partida de Christie Alley, muy famosa por, por haber participado en la película, o en las películas, mira quién habla, al lado de John Travolta, eh, usando la voz de Bruce Willis, en ellas, mira quién habla, mira quién habla ahora, y mira quién habla también, eh, y, una mujer que comenzó su carrera en 1989, que fue, era diseñadora de interiores, le contó su familia en Kansas, cuando tenía cinco añitos, que ella quería ser una gran estrella, y su familia se rió, se burlaron de ella, no la apoyaron en ese momento, y ella, contó en varias entrevistas, que ella dijo, eh, sabes, internamente dijo, pues sí, lo voy a lograr, lo voy a lograr, voy a ser una, una actriz. Y tenía cinco años nada más, y, y eso es bien, haber leído eso, sabes, me conectó con, con, que tenemos que apoyar a, a, a nuestros pequeños, desde, no importa, si ellos lo dicen a los cinco, a los seis, si dicen, yo quiero ser pianista, yo quiero ser, hay que, hay que apoyarlos, que sientan todo el apoyo a la familia, y luego, ahí vemos si se decantan por otras opciones, sabes, sabes, en el futuro, o si de verdad, eh, esta es la más importante, y fíjense, eh, se convirtió en una, en una gran estrella de 1989, comenzó a aparecer en, en, las pantallas, eh, de los Estados Unidos, participando en programas de concursos, primero, y luego, y luego, su primer llamado, importante, después de haber hecho, bastantes castings, fue en Star Trek, después de eso, actuó en Cheers, una serie, eh, que era famosa, pero con su entrada, se convirtió en algo mucho más, grande de lo que era, eh, y, bueno, después de las películas, mira quien habla, Norte y Sur, Verónica's Closet, y ya al final de su carrera, porque ya tuvo muchos altibajos, eh, en su carrera, eh, bueno, participó en, 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 sabes, bailando con las estrellas, dancing with the stars, bailó con Mario López, John Travolta, Mario López, y un montón de estrellas de Hollywood, se despidieron de ella, el final de su carrera fue, o de su vida, fue bien polémico, porque ella, aumentó de peso, ajá, sabes que ella era una especie de, también de sex symbol, cuando, cuando hizo las películas, mira quien habla, era una mujer muy hermosa, sí, 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 luego engordó, igual, igual era hermosa, pero, pero engordó muchísimo, pues llegó a pesar más de 100 kilos, guau, sí, sí, y participó en programas, tipo reality, demostrando como, como bajaba los kilos, etcétera, pero como apoyó al presidente Trump, Ajá, 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 como, se convirtió como una fanática, sabes, bueno, ese fanatismo nuestro, también, porque, y, y, también, o sea, ese fanatismo, sí, sí, ese fanatismo, entonces, eh, tuvo bastantes altercados, sobre todo con los paparazzis, que trataban de fotografiarla, sabes, cuando estaba menos arreglada, para demostrar que estaba gorda, entonces, en muchas fotografías aparece, haciéndole señas a los, sí, a los paparazzis, pero, sí, si vemos toda su carrera, eh, sabes, es una, una mujer que se ganó la, la admiración de, de muchos, es una especie de, sabes, alguien que nos demostró que, cuando se quiere, se puede, y que, aunque pasemos por periodos duros, eh, si, si, seguimos confiando en que podemos lograrlo, podemos hacerlo, y, luego, ya, en esa época final de fanatismo político y tal, también nos enseña su vida, a que no debemos caer en ese tipo de fanatismo, aunque, luchemos por lo que queremos, sabes, aunque defendamos nuestras posiciones, tenemos que tratar de no, de no enseguecernos por, por la política, o por, o por, o por nuestras posiciones, para que no nos ocurra lo que le ocurrió a ella en el final de su carrera, pero, cuando yo publiqué que se había muerto, todos los mensajes fueron positivos, absolutamente todos, no hay, no, no, nadie recordaba el tema de, si apoyaba una opción o otra, si apoyaba a Trump o a Biden, eh, en las elecciones, o que había dicho en Fox Channel, etcétera, o sea, esas partes, ya más, eh, sabes, menos agradables de su carrera, la gente no, no, no se conectaba, si no, no, me encantó, cuando mira quién habla, era demasiado hermosa, eh, hasta René Velasco, de René y Reni, escribió, ese, ese fue el amor de mi vida, me escribió, por cierto, se están presentando este fin de semana en España con, como ex Salserines, René, y, y me, me llamó la atención que, que René escribiera, que ella fue su, o sea, es como su primer amor de la pantalla, sí, su rush, bien, bien bonito ese comentario, y muchísimas personas, bueno, a mí me encantaba, o sea, de verdad, que era una tipa demasiado hermosa. Mira, eh, Víctor, aquí te están escribiendo que quieren, eh, que te dicen que estás un poquito como que down, bueno, es que claro, lo que hemos comentado no ha sido muy bonito, y es lógico, no, bueno, pero es que claro, o sea, la muerte de Céline, de, perdón, de Cristian y la, el padecimiento de Céline Dion no es tampoco para estar como muy animado, pero bueno, pero aquí comentan, también te preguntan, y yo también quiero hablar contigo, empecé a verla ya, empecé a ver ayer las nuevas, la serie documental de Meghan y Harry, no sé si has tenido chance de ver algo de los duques de su sex, pero bueno, ya aquí, estoy leyendo y digo, oye, hay un poquito de eso, ¿no? Estoy leyendo comentarios que han salido por aquí, nada más en esta transmisión, donde se muestran a un Harry muy llorón y a una Meghan muy chocera. Bueno, no sé, no sé, no sé qué percepción tienes de lo que sabes de la serie, si sabes algo o si quieres comentar algo, por supuesto, ¿no? Sí, lo que quiero comentar es que, wow, Meghan y Harry van a terminar, sabes, abriendo una, esperamos que yo me voy a conectar con esa serie el fin de semana, con esa, con esa serie documental. Sí, es un documental de seis capítulos que vienen luego otros seis, ¿no? Sí, a ver qué tal, qué tal, cómo es esa apertura de caja de Pandora de, ¿sabes? Una institución tan rígida, tan rígida, y que, sí, tiene que haber que abrirse al público. Meghan llegó allí causando un revuelo especial, sabíamos que iba a ocurrir eso, que iba a causar un revuelo especial, y es interesante que Harry y William, siendo hijos de quien son, después de haber vivido la persecución que vivió su madre, luego la muerte tan trágica de este hermosísimo ícono mundial, hayan terminado así como ha terminado Harry, ¿sabes? Llama bastante la atención que este sea como el desenlace de esa historia, esa historia que comenzó con Lady Di, primero siendo, vamos a decir, traicionada por el príncipe de alguna forma, ¿no? Porque así fue ese amor o esa relación de ellos. Luego la persecución de los paparazzi, la prensa, todas las reglas que le pusieron en el palacio, en Windsor, en Buckingham, el reinado inglés, la reina Elizabeth, ¿sabes? Todas las cosas que se supone que había en contra de ella, o que hemos conocido que había en contra de ella. Luego tiene a estos dos, a estos dos niñitos, los príncipes William y Harry, y Harry sigue los pasos de su mamá. Es un tipo que va en contra de lo establecido, en contra de la rigidez de la monarquía, y mira con qué lo va a coronar. Con un documental que podría mostrarnos lo que nadie quiere que salga de las puertas del palacio, y menos el rey, el rey Carlos, ¿no? Sí, sí. Así que va a estar interesante. Bueno, yo apenas he visto en tu parte, bueno, el primer capítulo, y bueno, no sé, ahí tengo algunas apreciaciones al respecto, pero siento que, bueno, que ahí hay, o sea, aprovecharon el momento para lanzar el documental que ya se había grabado antes, por supuesto. Yo creo que quizás, pienso yo, que esto no hubiese salido si la reina estuviera viva. Pienso yo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no iba a salir si lo estaban? Acuérdate que estaban... Yo sé que lo estaban haciendo, pero no sé. Es que, bueno, hay muchas cosas allí. Entiendo un poquito también, de verdad, insisto, yo, previo a haber visto esto, vi la serie de The Crown, y es cuando tú entiendes todo un poco lo que allí, lo que se mueve dentro de la corona británica, ¿no? Efectivamente, como en varias ocasiones dicen en la serie, el sistema, entonces, claro, ese sistema se rompió con personajes como Lady Di, personajes ahora como Meghan, y bueno, y ahora Harry, pues, siguiendo, no quiere repetir lo que vivió su madre, por eso termina saliendo de allí. Bueno, pero es una serie para eso, para discutirla, para conversar sobre el tema, porque la verdad es que al final no nos afecta en nada la corona británica a nosotros, ¿no? No, pero un buen ejemplo de cómo el mundo va cambiando, ¿no? Cómo las eras van transformándose y es parte de la historia. Mira, una noticia, Bad Bunny anuncia su despedida. ¿What? No, bueno, dice que es una pausa, una pausa en su carrera. O sea, va a tomar una posibilidad. Bad Bunny no se puede retirar ahorita, porque el hombre es el partista más buscado, el número uno en Spotify, en Apple Music, en Billboard. O sea, el hombre no se puede retirar, pero la noticia es justamente, este 10 de diciembre dará su último show en Ciudad de México, y en una entrevista con Billboard, habló sobre los éxitos de su álbum, Un Verano Sin Ti, y anunció que va a hacer una pausa en su carrera durante el 2023, luego de terminar la gira World Hotels Tour. Bad Bunny, Bad Bunny es el artista del año. Díganle lo que diga, hermano. Lo fue, lo ha sido. Lo ha sido, y quién sabe por cuánto tiempo más lo va a hacer, porque el problema de Bad Bunny, o no el problema, sino la virtud que yo le veo a Bad Bunny, es que ha sabido leer, ha sabido convertirse en el representante de esta era. Ese es el tema. Entonces, el resto de los artistas que tanto admiramos, han tenido un problema gravísimo para conectarse con esta nueva manera de comunicarse con sus fanáticos. Es decir, no todos lo han logrado, muchos lo logran. Quienes han seguido el método tradicional, profesional de promoción y tal. Hay muchos que tienen mucho éxito, chévere, bien, pero no han podido mantenerse como el fenómeno que ha logrado este muchacho. que, bueno, para mí, y yo sé que me gano críticas cuando lo digo, sí, no soy el más fanático de la música, de sus canciones ni nada, pero sí las analizo, lo analizo siempre como fenómeno, y, oye, y de verdad que merece admiración lo que ha logrado. Es decir, si no tienes las cualidades que la gente, el total del público, sabe, espera de un cantante, ¿cómo te conviertes en un performer tan importante para el mundo? Es decir, ¿cómo la academia, todo el mundo tiene que reconocerte al final? ¿Sabes? Eso es lo más admirable para mí en Bad Bunny, y que le demuestra a todas las personas que están escuchándonos, viéndonos en este momento, que, ¿vieron que sí se puede? Lo que pasa es que tienes que leer la forma en la que debes comunicarte con el público en esta era, porque si no lo lees, nadie estaría hablando ahorita de Bad Bunny. Entonces, sí, la noticia es, me retiro en 2023, porque además ha tenido, saca canciones cada 15 días. Y sacó dos discos en un mismo año, o sea, el hombre, sí, ha sabido manejar muy bien su marketing, ¿no? Desde todo punto de vista. Desde todo. Y todo esto que hablamos, la manera de vestirse cuando se quiere vestir, de la forma que se quiere vestir, está en Hollywood, porque incluso estuvo en Hollywood, o ha hecho películas para Hollywood. Definitivamente puso el mercado latino, o mejor dicho, puso en el mercado sajón, la música latina, que, bueno, el trap, pues, es así. No, no se puede negar. El hombre supo manejarse muy bien. Y ahora, bueno, vamos a tomar una pausa, y está bien, te la tienes que tomar, por ahí están comentando, que se tome la pausa, y que se quede por allá. Bueno, pero hay gustos de gustos. Hay gente que no le gusta por nada el mundo, y hay gente que lo ama y lo adora, y es así. Y sí, y hay también otros cantantes que están imitándolo, y logrando. Rosalía, Rosalía es una de ellas, que está siguiendo la fórmula Bad Bunny, absolutamente, y miren lo exitosa que está haciendo, Carol G también, está trabajando en esa fórmula colombiana, o sea, interesante para que el resto de los artistas, hey, bienvenidos, háganlo ustedes también, comiencen a comunicarse como lo hace Bad Bunny, y aprovechen este 2023 para que puedan, ¿sabes? Afianzar sus marcas y trabajar duro. Y hablando de conciertos, y hablando de artistas, este fin de semana, hay un par de conciertos en Venezuela, bien importantes, el sábado, Servando y Florentino estarán en el estadio, y va a ser la cierre de un tour mundial de Servando y Florentino, que por primera vez hacen, aunque ellos habían cantado en muchos países, y eran, ¿sabes? Tienen esas fanáticas regadas por el mundo, como todos sabemos, han tenido un año súper exitosísimo. sí. Felicitaciones a Oswaldo Ponte y a Servando y Florentino, por todo lo que han hecho durante el año, y este es el cierre de la gira el sábado, así que toda la suerte, y las fanáticas, las fans enamoradas, con las que tuve muchísimo contacto durante años, que tuve animando eventos con Servando y Florentino, produjimos algunas cosas con ellos, di algunas ideas, que si lanzamiento del disco con el Nacional, vendieron 60 mil copias en un día, y fue la primera vez que el Nacional lo hacía, luego lo hizo con Guaco, luego lo hizo el Nacional con Jordano, hicimos un concierto con ellos, produjimos un concierto con ellos en Aruba, solo para fanáticas, nos llevamos 100 fanáticas a hacerlo, o sea que, no tengo nada que ver directamente con el éxito de ellos, pero sí, ¿sabes? He estado cerca, más que... Exacto, claro. Entonces he disfrutado un poco de ese contacto con las fans, y puedo decir que las fans de Servando y Florentino son, ¿sabes? Son increíbles, son... Yo veo a las univers, yo veo a las fans de... de... Uy, se me llama Taylor Swift, y que son esas fans aguerridas, que aman a sus artistas, que los siguen, que siempre están pendientes de ellos, y digo, wow, las fans de Servando y Florentino son mucho más bravas que estas, ¿sabes? Y de verdad, o sea, son increíbles, y les envío... Más allá de enviarles saludos a Servando y Florentino, que son grandes artistas, Osvaldo, su manager, a sus equipos, a toda la gente que va a trabajar allí, en ese concierto, que son miles de personas que van a poder trabajar, gracias a ese concierto, les envío un beso, un abrazo, y mi admiración a las fanáticas de Servando y Florentino, que van a estar disfrutando de sus grandes artistas. ¿Cuál es el otro concierto? El otro concierto es nada más y nada menos, para ustedes que se quejan, Van Boni no canta, y es desafinado, y el otro es desafinado, el reggaetón no me gusta, el domingo estará en el poliedro, Eros Ramazzotti, nuestro profesor de italiano más importante, mire, el profesor de italiano más famoso en el mundo, se llama Eros Ramazzotti, y Osono Batito. Muy bien, muy bien, Eros Ramazzotti. La gira se llama, ese formó parte de mi adolescencia, hermanito, bueno, mentira, ya más adultico, pero no, no, sí, claro, sí, sí, como que, noventas, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, sí, Eros Ramazzotti, pero imagínate, cantó con Cher, y cuando tú ves el video, era Ramazzotti, y Contina Turner fue que cantó, Contina Turner, cantó Contina Turner, y cuando tú ves los videos, estaba bien jovencito, cuando, ¿sabes? Cuando, cuando cantó con, con Cher y Contina Turner, era un tipo maduro, está haciendo una gira mundial bien interesante, estuvo en Los Ángeles, agotó, la gente lo ama, estuvo en Nueva York, agotó, la gente lo ama, en muchas ciudades de Estados Unidos, y del mundo, de verdad que, también se ha sumado a la gira mundial, fíjense, no como Bad Bunny, no, no tiene, no ha utilizado, ese tipo de conexión, con la nueva era, ¿sabes? desde, me he visto a mujer, soy, soy el, el que rompe los paradigmas, pero sí, es un artista súper admirado, un artista muy seguido, muy querido, y, y que tiene una gran gira, y además pone a cantar al público, con el público en su concierto. Excelente, bueno, por lo menos a mí, su música, quizás la de ahora, no la conozco mucho, pero, la que hizo en los 90, finales de los 80, 90, uff, era, o sea, era música, es más que bueno, que uno, tú sabes, estaba enamorado, y esa cosa, tú sabes. El ultoromántico. Pegó, pegó, Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti, que acaba de cantar, de hacer, lanzar una canción, hace, tres semanas, cuatro semanas, con Alejandro Sanz, que se llama Soy. Ok. Temazo, temazo. Ahí si van a Spotify, por favor, vengan a Spotify, y pueden buscar. voy a buscarlo. Pero oye, me vas a buscar esto, Sergio Novel, Víctor X, y Eros Ramazzotti. ¿En dónde? En Spotify. Víctor X y Eros Ramazzotti, para que veas un playlist, disfrutes un playlist. si este es un, ah, ok, así te entiendo, ya, ya, No es un dúo, con Eros Ramazzotti. Ah, yo sé, bueno, y entonces, un play. Aquí está la canción de Eros, con Alejandro Sanz, que se llama Soy. Soy. Una buena canción, un recuerdo, que nunca se olvidan, la canción de Eros Ramazzotti. Esta noche lo verde, tan bien. Ah, lo voy a escuchar, no, 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 un dúo, un dúo. Ambos, por cierto, me parecen tremendos artistas, excelentes artistas. Alejandro Sanz, tuve la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo en algún momento. A Eros no lo conozco personalmente, pero bueno, como artista, me gusta muchísimo. Bueno, mi pana, Víctor, te agradezco este contacto. El próximo viernes es nuestro último viernes del año 2022. Vamos a ver qué preparamos para el último viernes. Por ahí estuve medio conversando con el pana William, con quien también haces el contacto los viernes, pero lo haces más temprano. Sí. No sé, vamos a ver qué inventamos por ahí. Ok. Perfecto, excelente, para este año. Que sea maravilloso para todos, que haya mucho, mucho trabajo, mucho éxito, mucha prosperidad, para todos los venezolanos que están dentro y fuera. Así es, hermanito, así es, así es. Y mucha prosperidad, como dices tú, que entro. Sí, por favor. Brother, feliz weekend. Se te quiere, Felicción. Gracias. Cuídate mucho. Igual, gracias a Víctor X, arroba Víctor X original.